Voy a agradecer a los medios que estéis aquí en esta visita a un centro que es un antes y un después en las instalaciones de conservación y de compromiso con la biodiversidad. Este centro es un centro que se inserta en una finca de la Junta de Castilla y León, la finca Valsemana, estamos en un monte de utilidad pública, una finca de 850 hectáreas, donde están acotadas unos cuantos cientos de metros cuadrados para varias utilidades. ¿Hasta ahora qué había aquí? Bueno, hasta ahora aquí había un centro de aclimatación del oso, donde hace poco hemos tenido un oso que fue al medio natural después de estar aclimatado en este centro. Tenemos un centro también de investigación del corzo y ahora ve a la luz y eso presentamos hoy un centro de investigación y de cría de urogallo cantábrico, urogallo autóctono. Es un centro de titularidad de la Junta de Castilla y León, pero en el que hemos tenido una importante colaboración del Gobierno de España y quiero empezar por agradecer las presencias. Aquí está el director general de medio natural y patrimonio forestal de la Junta de Castilla y León, David Cubero, que es el jefe de servicio responsable de esta materia y que es una parte muy importante del éxito de esta iniciativa. Está Gabriel, director del centro, está también un responsable del servicio territorial de medio ambiente de la Junta de Castilla y León y por supuesto la bienvenida nos la da el alcalde de la Arcina, porque estamos en término municipal de la Arcina, Ignacio Robles, que siempre colabora con la Junta de Castilla y León en todo lo que hace referencia a este centro. Y por parte del Ministerio, pues Miguel Leimerich, que es una base importante de colaboración dentro de la Dirección General de Vidaversidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ha sido, digamos, el enlace para el apoyo que hemos tenido del Ministerio, un apoyo económico y un apoyo de distintas instituciones del Ministerio, como es el INEA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, o el CSIC, que colaboran no solo en la infraestructura, sino también en el contenido y en la investigación. Esto es un centro muy importante, porque en definitiva va a ser un centro de referencia internacional en la cría del Urugayo. El Urugayo es una especie que está amenazada en peligro de extinción, ahí se calcula unos 200 ejemplares en toda España. Tenemos la suerte en la zona cantábrica, en Asturias, León, de tener en torno al 80% de esa población, pero verdaderamente su peligro de extinción es muy alto. ¿Qué pretende este centro? Este centro pretende invertir esa situación y pretende que se críen urugayos y podamos repoblar de urugayos el medio natural y, por lo tanto, evitar el peligro de extinción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es una misión compleja, porque el Urugayo es una especie delicada y se va a hacer a través de un sistema de reproducción artificial y de reproducción natural en este centro. En este centro tenemos que, y es lo que estamos ahora, preparando un staff de reproductores, y a partir de ahí habrá una línea de reproducción artificial a través de inseminación artificial y una línea de reproducción natural que permitirá la cría de nuevas urogallinas que, tras su aclimatación en el centro a través de distintos estamentos de evolución, cuando estén ya preparados para ir al medio natural, pues se producirá su reintroducción en el medio natural. Hablamos, por lo tanto, de un centro muy relevante, digo de referencia nacional e internacional, que recoge todas las experiencias más relevantes que hay públicos y privadas. Las experiencias de Polonia, que tiene, en este sentido, una iniciativa muy importante en materia de cría en cautividad para su suelta al medio natural de esta especie, y también de otros creadores privados, y también de un centro que hay en Asturias, que, bueno, pues tiene una actividad un poco matizada ahora, pero que nos ha aportado también experiencia para que este centro tenga este carácter de centro de referencia. Aquí van a trabajar, pues, científicos, veterinarios, biólogos, personal público de la Junta de Castilla y León, pero también tenemos, como decía, esas colaboraciones muy relevantes de instituciones como el INEA o el CSIC, que nos van a aportar también parte del conocimiento y del elemento investigador para consolidar un centro que va a ser único en España y que, repito, va a ser una referencia internacional. Aquí se ha hecho una inversión hasta ahora de 2,2 millones de euros, más otro este año 2022, terminaremos con otros 923.000 euros más, y después de aquí al 26 vamos también a invertir otros 2 millones a mayores en la rehabilitación de los hábitats de esta especie, ¿no?, para mejorar los lugares donde se encuentran. Forma parte también del funcionamiento de este centro la localización a través del radiomarcaje de unidades de urogallo de esos huevos que los traemos aquí para garantizar su vialidad y su viabilidad, y, por tanto, tenemos que mejorar esos hábitats y ahí va a haber una inversión de aquí al 26 de otros 2 millones. Hablamos, por lo tanto, de una inversión de más de 5,1 millones de euros para que este centro tenga un funcionamiento óptimo y podamos hacer una labor muy importante que es evitar que una especie en peligro de extinción se extinga. Tengo que agradecer a todos los que están aquí porque todos han puesto mucho corazón en no solo trabajo físico, intelectual, sino mucho corazón en crear esta infraestructura y creemos que va a ser un antes y un después de esta finca va a ser mala, de la referencia de León como compromiso con la biodiversidad. Y a ello añadiremos, y hago ya un punto y aparte, que aquí, en esta finca, vamos a construir una instalación muy importante que es un nuevo centro de recuperación de animales. Castilla y León tiene dos centros de recuperación de animales, uno en Burgos y otro en Valladolid, más tiene otros centros de recepción en Salamanca y en Zamora. Y aquí, en principio, en León, teníamos la colaboración de la Universidad de León, teníamos este centro, pero se llevaban los animales enfermos o accidentados, se llevaban a Valladolid. Lo que vamos es a construir un tercer centro de recuperación de animales, un CRA, que va a ser una inversión de casi dos millones de euros y que va a permitir, por lo tanto, que aquí, en León, completemos esta instalación como un centro de referencia en la protección de la biodiversidad y, desde luego, que va a ser único en España. Ese centro empezará las obras ahora en el año 2023, estamos ultimando el proyecto y va a consolidar, por lo tanto, estas instalaciones. Y, además, vamos a hacer algo más, que también anuncio, que no se ha hablado nunca de ello, porque todavía este CRA lo hemos hablado de ello, lo hemos anunciado, pero no hemos dicho que aquí vamos a hacer un centro de formación sobre manejo de especies silvestres de Castilla y León, para la formación de nuestro personal y para la formación de personal externo. Por lo tanto, unas instalaciones capitales como son estas, tenían que completarse con ser un escaparate y un centro para formar a nuestros técnicos y a los técnicos de otras administraciones y a terceros en el manejo de las especies silvestres. Por lo tanto, esa otra inversión irá también el año que viene y, por lo tanto, completaremos ese centro de acalimentación del oso, ese centro de investigación del corzo, ese centro de criaduro gallo, con un CRA y con un centro de formación para el personal público propio y externo de materia de manejo de animales silvestres. Por lo tanto, un compromiso muy importante por la diversidad, un compromiso muy importante por León y porque desde aquí para Europa y para el mundo, porque en definitiva el uro gallo es una especie de extinción en el panorama nacional e internacional, pues bueno, tenga ese foco León. Nada más, simplemente decir que trabajaremos también para abrir este centro al uso público, al conocimiento público dentro de las posibilidades, porque en definitiva hay que ser muy cuidadosos y de hecho estamos aquí y no más allá para no molestar a algunas crías que ya tenemos en el centro, pero sí que es bueno esto abrirlo, lo hemos hablado, lo he hablado con el alcalde, abrirlo al conocimiento no solo de la ciudadanía de la zona, sino de los colegios, de los estudiantes, para que amen la biodiversidad. Creemos afición también por estas iniciativas, este tipo de estudios y también fijemos población en Castilla y León y en León, y que sepan que hay un modo de trabajar en nuestra provincia, en nuestra comunidad y que tenemos que tratar de prepararnos los jóvenes, preparar a los jóvenes para que sientan el quedarse en Castilla y León, porque en definitiva es un modo también de luchar contra la despoblación.